Silvia Pinal confiesa el estado de ánimo de Alejandra Guzmán luego del robo. La diva del cine mexicano se mostró indignada y desconcertada luego de que su hija haya sido víctima de la delincuencia cuando unos hombres fuertemente armados irrumpieron en su residencia y sustrajeron objetos de valor además de un vehículo de la cantante. Doña Silvia Pinal lamentó lo ocurrido expresando que se siente preocupada porque nunca habían sido atacados de esa forma, especificando que es muy triste que todo el esfuerzo del trabajo de Alejandra se haya visto vulnerado de esta manera. ¿Cómo me puedo sentir? Me siento totalmente desorientada porque a nosotros nunca nos han agredido de esa forma. Entonces pues no sé, muy triste mi pobrecita hija que son cosas que nosotros sacamos trabajando. Aquí no hay malos entendidos, no hay nada más que trabajar y que le hagan eso, pues se me hace una cosa muy desagradable. Detalló que Guzmán le manifestó su pesar por esta situación, porque cuando se hacen las cosas con amor y otro se los arrebata, la decepción es muy grande. La artista mexicana continuó expresando que a su parecer lo que le hicieron a la rockera no tiene perdón de Dios, porque Ale es una mujer muy trabajadora. Pero eso más bien, pregúntenselo a ella, yo sé lo que siento yo por ella, pero lo que le hicieron a ella no tiene perdón de Dios, cara, es una muchacha que no deja de trabajar, parece a Riera está todo el día trabajando. Por otro lado, mencionó, si es verdad la información que ha trascendido, que el presunto ladrón es un ex chofer de la intérprete de Yo te esperaba, en otro tiempo. Agregó que a ciencia cierta no puede realizar afirmaciones, pero todo apunta a que es así. Pinal también confirmó que además de una camioneta, los perpetradores se llevaron de la caja fuerte una colección de joyas que ella le había regalado a Alejandra. Creo que sí, creo que sí, era una gente que trabajaba para ella, no lo sé. Así es a ciencia cierta, no le puedo dar más datos de que yo hable con ella y pues yo sé cómo se siente ella, cómo me siento yo, pero tanto así como lo que usted me está preguntando, no. Puede ser que Luis Enrique, que ya ha hablado más con ella, le puede informar. Se conoció que el vehículo hurtado fue recuperado por las autoridades, abandonado en un centro comercial y se continúa tras la pista de los criminales para capturarlos.